Patricia Carvajal, ustedes están acá, vienen de Neuquén, pero estos casos no pasan solamente en Río Negro, también en Neuquén. Sí, justamente hemos convocado a la Multisectorial de Mujeres de Neuquén, entendiendo que es una política que se está dando en todo el Alto Valle, pero es una política que se da en el país. La libertad a los violadores, a los abusadores, a los femicidas, mantiene a las víctimas permanentemente, como dice Florencia, recorriendo los pasillos o en el mejor de los casos, porque si no en sus casas, encerradas, cuidándose ellas, porque nuevamente son revictimizadas. Entendemos que es una política de los gobiernos, de la justicia que es cómplice de estos gobiernos y que amparan a estos violadores, a estos femicidas. Por eso hoy estamos acá, entendemos que hay que estar en las calles, hay que estar movilizadas y permanentemente denunciar. Como hemos denunciado siempre, en todos los casos, en todos los juicios, seguimos acá denunciando y exigiendo que se cumpla con la condena efectiva a este violador. ¿En este momento hay dos mujeres que han denunciado al propio Ansaldo en este momento adentro? Sí, hay mujeres que siguen denunciando. Nosotras sostenemos que es un violador serial, entendemos que es un hombre que no ha tenido, no ha mantenido una sola condena, sino que hace muchos años que viene teniendo varias condenas, la condena social, que justamente porque es un violador serial, no es la primera vez que lo hace, lo hizo durante muchísimos años, más de 10 años con sus víctimas, y entendemos que lo siguió haciendo porque tiene la impunidad para hacerlo, eso se llama impunidad. Tienen la impunidad para hacerlo porque todo el sistema judicial, todo el gobierno, todas las leyes están para protegerlos a ellos y no a las víctimas.